Muchas gracias, señor Presidente. El jueves pasado levanté los brazos y me puse el DNI en la boca. Pocos minutos después, un amigo me llamó y me dijo ¿A qué sabe el DNI? Y yo le dije que el DNI tenía un gusto amargo. Ahora, tenía un gusto amargo porque lo voy a explicar con una imagen. Y antes de que algún diputado o diputada se exalte, les voy a decir que es un gráfico inocente, además de las cámaras de comercio valencianas. Es este. Es la inversión de la Administración Central comparada con la inversión en la Comunidad Autónoma Valenciana, en euros por habitante. La línea roja es la inversión de la Comunidad Valenciana. Perdón, lo he puesto al revés. La línea azul es la inversión media española. La línea roja es la inversión valenciana. Periodo 2000-2013. Ha gobernado el PP. Ha gobernado el PSOE. Ha vuelto a gobernar el PP. Y siempre, siempre, siempre la línea valenciana, la línea roja, está siempre por debajo. Solo se acerca un poquito en el 2011, cuando se acercaban las elecciones. Al final, con el PP, se vuelve a agrandar. Quince años, quince años por debajo. Han gobernado ustedes y ustedes. Y seguimos igual. Ayer en la Comisión de Fomento se discutió un documento de las cámaras de comercio con la priorización de todas las infraestructuras que hacen falta allí. Nosotros hemos presentado enmiendas repetidas en estos presupuestos. En los últimos cuatro presupuestos. En concreto, en 2015 hemos presentado 147 enmiendas valencianas por valor de casi 900 millones. Solo con haber invertido la media estatal, muchas de estas cosas estarían hechas varias veces. Recuerdo, señor Montoro, la comunidad autónoma valenciana tiene un PIB por habitante por debajo de la media, 2.800 euros inferior, un déficit fiscal reconocido por ustedes de 2.000 millones de euros anuales. Somos la cuarta comunidad autónoma en número de habitantes, pero la catorceava en inversión por habitante. Por cada 100 euros que pagamos, ustedes nos devuelven solo 77, 177, siendo una comunidad autónoma pobre. Y lo único que hace el gobierno del señor Rajoy, su gobierno, es aprobar una sola enmienda por valor de 5 millones de euros en modernización de regadíos tradicionales. Es tan ridículo, tan penoso a cabo, señor presidente. El miércoles 22 de octubre, en el debate de enmiendas a los presupuestos generales, fui interrumpido por la vicepresidenta cuando saqué un pan pequeño para señalar la infrafinanciación. El jueves pasado, en el debate de la ley Mordaza, de la ley Seguridad Ciudadana, fue interrumpido por un diputado autónomo mientras levantaba las manos y me ponía el carnet de identidad en la boca. Me dedicaron a un sustantivo de una profesión maravillosa con un sentido despectivo, insultante, como ha pasado otras muchas veces. Se comportaron como hooligans, esos hooligans que queremos sacar de los estadios, pero que a veces no conseguimos sacar de este Parlamento. Nunca he faltado al respeto a nadie. Estoy ahí arriba, en la frontera donde termina el grupo mixto y empieza el Partido Popular, rodeado casi por todas partes por diputados y diputadas del Partido Popular. Y saben que nunca he utilizado el insulto. Espero, y ahora sí que acabo, que esas personas del Partido Popular, que a veces vociferan o insultan, se dediquen a partir de hoy a una labor mucho más encomiable. Se dediquen a partir de hoy a ser justos con los valencianos y las valencianas para que el DNI no nos sepa amargo. Muchas gracias, señor presidente.